El miembro del buro político y primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz explicó hoy a turoperadores y trabajadores del turismo en China los atractivos de la isla caribeña que la hacen un destino de preferencia. Durante un foro de intercambio en la sede de la embajada caribeña en Beijing, enfatizó que pese a la difícil situación económica derivada del bloqueo de Estados Unidos y de la COVID-19, Cuba es un país que continúa su camino al desarrollo. Durante el intercambio con turoperadores chinos, el primer ministro los instó a elevar la cantidad de visitas de turistas de esa nación a la mayor de las Antillas. En lo que va de 2023, el país ha recibido alrededor de 12.500 visitantes del gigante asiático, confirmó el dirigente cubano. En su opinión, es imprescindible retomar los vuelos directos que conectaban a China con la Habana, lo cual, dijo, constituye prioridad para ambos países. Marrero enfatizó que existen todas las condiciones para que los ciudadanos chinos conozcan y disfruten de Cuba, donde serán bienvenidos.